Nosotros estamos haciendo por de pronto nuestros propios planteos. Nosotros consideramos que el 18%, si es una pauta que ha generado el Congreso Nacional al votar el presupuesto nacional, debe ser una pauta igualitaria para todos los actores de la economía, no solamente para los trabajadores. Se tendría que haber puesto el peaje no al 25%, sino al 18%. Se tendría que haber aumentado el impuesto inmobiliario urbano no al 27%, sino al 18%. Los medicamentos no tendrían que aumentar, los productos de canasta básica tampoco, el combustible tampoco. Entonces nosotros no vemos ningún tipo de razonabilidad de por qué nosotros tenemos que amenguar nuestras demandas y el resto de los actores pueden seguir haciendo lo que se les da la gana. Más allá del consenso entre los gobernantes a nivel nacional por las paritarias docentes, hay promesas con la UPC de Córdoba que deberán cumplirse. Nosotros no vamos a discutir ninguna pauta salarial del 2017 si antes el gobierno provincial no salda las dos actas que ha firmado, tanto del 2015 en el 2016, la del 2015 que tiene que haber una corrección escalafonaria que es que Areti no pagó la segunda cuota que sí pagó el anterior gobernador de la Sota en el mes de noviembre y obviamente la del 2016 en la cual tanto el ministro Grobac como la contadora Rivero se ven comprometidos a convocar paritarias si la inflación superaba el 25%, la inflación superaba el 25% y estos funcionarios no convocaron paritarias como tampoco lo convocó el ministro de Trabajo que debe ser el garante del convenio colectivo celebrado oportunamente. Y finalmente para nosotros sigue siendo decisivo el tema previsional, da mucha pena de que Córdoba y Corrientes sean las dos provincias que tienen regímenes previsionales docentes peores del país. Si no hay cumplimiento de las actas firmadas por el gobierno provincial difícilmente se pueda paritar. Paritar significa poner a consideración entre unos y otros un punto común. Ahora si uno de los actores dice no voy a cumplir con el acto del 2015, no voy a cumplir con el acto del 2016, no pidan más que el 18% prácticamente no hay paritaria.